La fruta más fresca, el beso más dulce Sale de tu boca, me quedo en silencio, mirando tus ojos Y para que una estrella si tu alumbra es mucho más Te quiero ver, si hay otra vida yo te quiero ver Todos mis sueños deben ser, con tu cuerpo y tus manos acariciándome Tú te metiste dentro de mi piel, tal vez algo bueno hice Que contigo, el paraíso me gané Apaga la luz, que te haré el amor Como tantas veces se van nuestras almas ¿A qué planeta fueron a seguir amándose? Te quiero ver, si hay otra vida yo te quiero ver Todos mis sueños deben ser, con tu cuerpo y tus manos acariciándome Tú te metiste dentro de mi piel, tal vez algo bueno hice Que contigo, el paraíso me gané Quiero decirte dos palabras, que acabo de inventar Te amo Tan solo pienso en que en el mundo no hay nadie igual que tú Lo mejor que me ha pasado, tu cariño aquí a mi lado Nena En el mundo no hay nadie igual que tú Eres la fruta Más fresca, más dulce, que rica A mi manera Melódico Nunca encontraré un amor así Igual que tú Tan linda, tan bella No hay como tú No hay regalo más bonito Igual que tú Bésame una y otra vez No hay como tú Estoy enamorado de ti Eres tú la dueña de mi vida, tú la dueña de mis sueños Solo tú Eres tú la dueña de mi vida, tú la dueña de mis sueños Te amo Eres tú la dueña de mi vida, tú la dueña de mis sueños Solo tú Eres tú la dueña de mi vida, tú la dueña de mi vida, tú la dueña de mis sueños